Por fin Todo es que por día Tampoco en cuenta Alguien va bien Quiero, quiero ver Que sin miedo a la muerte Acabé con su ego Mírame, mírame, papi No te tengo miedo Yo se lo llevo al rey No se pa' eso sé Toda la mentira No me siento cierto No me eras para tanto Ni tienes lo que yo quiero Desde que te fuiste Ahora soy yo primero Que siento que se le pongo A la que estás por el ego Y me importa La mañana en ese momento Es un momento Que siento como solamente yo lo hago De esta manera y no puedes negarlo Yo traigo el flow Aunque cueste aceptarlo Yo tengo muy claro Hasta donde llegato Hasta donde llegato Hasta donde llegare No, no, no Ven, mami, vamos a bailar Lo vamos a derramar Olvidemos las mentiras Que nos hacen esos más Bitches be like a fuck Never getting high and low Every night and all day long Do me stop for you to go Baby, you're my only one Trust me, I won't let you go I feel so sorry for you ¿Qué eres para tanto Ni yo era para tan poquito Yo ya no olvidé Ni mires también Le damos mejor Vamos a poderes también Te vamos a ver Yo siento también Si quieres Vamos a vivir Te lo bien Ven a la puerta No se acercate No te veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!